¿Por qué ellos, bueno, como todos sabemos, ya traen integrada la alegría? Ellos tienen la capacidad de asombre, de divertirse con el menor detalle. Así que seguramente que esta noche la van a pasar muy, muy bien, gracias a los papás de familia que tuvieron la bienestar en este momento, que se estaba llevando a cabo lo que fue la inauguración artesanal del municipio invitado de Paraná, Jalisco. Voy a tomarme unos breves instantes para platicarles un poco de eso, porque vale la pena hacer la difusión, ya que ellos vienen a presentarnos una muy interesante muestra de su talento. Tres, lo que vienen siendo técnicas tradicionales de barro, cuadros, cesería de tule, equipales, que vienen siendo los muebles de piel, la resina, cuadros de óleo, joyería en plata. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Su verdadero valor de cada una de estas piezas va mucho más allá de los monetarios, ya que es un legado de nuestra cultura ancestral. Como todos sabemos, son trabajos realizados a mano, en donde ellos plasman su corazón y su vida. Ojalá se den ustedes la oportunidad de pasar y visitar esta maravillosa exposición que tenemos aquí a la puerta de la casa, en el Paría Porfirio Díaz, y bueno, tiene una exhibición de 12 del día a 10 de la noche. De verdad, no se van a arrepentir, tiene precios muy accesibles y una gran, gran cantidad de muestras artesanales. Y bueno, para no hacer esto más largo, la demora, yo sé que el frío está pegando bastante duro y los niños están ansiosos por recibir ya el show que esta noche está dedicado para todos ellos. ¡Otro brindo fuerte a los niños! ¿Los deben escuchar? ¿Los deben escuchar el frío? ¡Qué bonito! Así los quiero ver de animados porque bueno, ya están más que preparados directamente desde la ciudad de Guadalajara, Luzco, con 20 años de carrera artística, quien ha participado en varios programas de televisión, así como en el proyecto de Operación Talento, y también viene a presentarles dentro de su elenco al payaso Pumito, al payaso chochito musical, y su show está basado en la magia e ilusionismo, con chistes y comedia para todos los niños. ¡Recibamos pues, con un fuerte, fuerte aplauso, al mago Memo Junior! ¡Recibamos! ¡Recibamos pues, con un fuerte, fuerte aplauso, al mago Memo Junior! ¡Aplauso, al mago Memo Junior! ¡Amigos y amigas y amigas, amigas y amigas! ¡Estamos! ¿Están preparados? ¡Decimos música, por favor! y todos los niños y las niñas aplaudiendo al ritmo de la música que dice así porque para dar inicio con el espectáculo del Mago Memo Junior quédate con ustedes el payaso más simpático el payaso más gracioso el payaso más guapo el payaso más bonito o sea sé yo a ver, todos los niños son bonitos de la música, es más vamos a poner a reglas vamos a poner a reglas porque niño, niña, señor, señora que no esté aplaudiendo lo sacamos de la feria ¿van a aplaudir? a ver nosotros, ¿van a aplaudir? ok, ¿lista la música? decimos todos juntos música por favor porque niño o la niña que esté aplaudiendo más bonito ¿quiénes regalos? ¿le gusta las sorpresas? suben a la música y a ver a todos los niños ¿saben contar? dos tres y seis un, dos, tres a ver todos los niños colocados arriba arriba abajo 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 arriba arriba a la 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 a ver cómo podemos hacer a ver cómo aplauden los de ese dedo dice tú que siempre estás feliz no te preocupaste no más problemas y las manos levantaste un bolito les voy a enseñar un bolito nuevo para bailar vamos a todos uno dos un, dos tres todos para abajo abajo todos para arriba manos arriba y agarra arriba manito con manito damos un besito y todos para abajo y agarra para la lena y bien agarra manito con manito damos un besito dice un, dos, tres todos para abajo es más quiero ver a los niños y a las niñas levantarlos en su lugar brincando y bailando porque vamos a darle a veros vamos a ver a todos los niños que hacen todos para la lena eso aplaudiendo con las manos arriba abajo a un lado a un lado ok ahora si para todos ustedes presentamos la sorpresa ¿qué pasó? ¿qué pasó? venga tranquilo 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 a ver ven para acá qué es lo que quieres qué es lo que quieres qué es lo que quieres ¿Qué es lo que quieres? Quiero que me digas ¿Qué es lo que quieres? Estás interrumpiendo Participar ¿Quieres participar? Yo quiero participar ¿Y por qué no lo dijiste antes? ¿Y tú por qué no me dijiste antes a mí? Ok, ¿qué sabes hacer? Yo canto Ah, tú cantas Bailo Bailas Soy cantante Es cantante Es de los coros Es de ballet Y en su rato libre se hace Canta Bailo A ver si siento, venga para acá Usted es artista de circo Yo soy artista de circo ¿Su mamá qué fue? Trapecista ¿Su mamá fue trapecista y su papá? La columpiada La columpiada, ok, ok A ver si siento que es artista de circo Yo soy artista de circo Lo lo va a demostrar Y si no, se va de aquí Y si no, lo voy de aquí Ok, fíjese muy bien Primeramente le voy a prestar a usted Un cilindro Ok Un cilindro Quiero que lo ponga aquí Para que todo el público lo vea Ok Acueste el cilindro No, no, no Acueste en el suelo En el suelo Ok Ahora sí Tenemos una tabla Este juego se llama el Roland Roland Vamos a ver si siento que es artista de circo Ok Se acomoda ahí ¿Está listo? Ok Cuando yo cuente tres Pone los dos pies arriba de la tabla Ok Los dos arriba de la tabla Contamos dos, tres Fuerte y claro Y dice Una Dos Tres Arriba de la tabla No, no, no Del otro lado, señor Del otro lado Del otro lado Del otro lado Ok Contamos tres y dice Una Dos Tres No, no, no No me entiendes Mira Un pie aquí Otro pie acá Ok Uno y uno ¿Listo? Y dice Una Dos Tres Y pégalo Ahora sí Mira Seguridad No salgas un poquito Por favor Seguridad Ok Dígate yo Lo que vamos a hacer Cuando cuente tres Te voy a levantar Pegas el brinco Y te agarras de Yoni Ok Te agarras fuerte de Yoni ¿Sale? Y dice Una Dos Tres Agárrate fuerte Agárrate fuerte Agárrate fuerte Agárrate bien Agárrate No No Sueltan 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 Que te agarras bien No te agarras A ver Vas a ocupar la peluca Ahí está Ok Ahora sí Te presento Y todo el público Te apla Salí ponemos música Con ustedes El payaso Pequitas Fuerte de aplauso Para él Y él nos presenta Este número De balada Es música Y lo acompañamos Con las formas A ver las formas Aplaudiendo Atención Su primer ejercicio Él nos presenta Un arro Este arro Lo va a pasar Por todo su cuerpo Atención Lo pasa Por todo su cuerpo Por el medio Por el medio Ahora sí Atención Él nos pasa Por el medio Música maestro Atención Él nos hace A ver Al decir por el medio Es que lo pasas Por un pie Y lo sacas Por el otro Lo saco por el pie Y lo saco por el otro Lo metes por un pie Y lo sacas por el otro Ok Música maestro Atención Él lo hace Así Atención ¿Qué pasó? Ah ya lo va a hacer Ya lo va a hacer Atención Él lo va a hacer Ahora sí ¿Qué pasó? Ya ya lo va a hacer Ya lo va a hacer Atención Él lo va a hacer ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya ¿Ya qué? Ya ¿Ya qué? Se le atonó Ah perdón Se le atonó Ahora sí Él lo hace Así Atención Evaculando Fueron Atención Él nos presenta Guadalas 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 Atención Equilibrio Concentración Y movimiento Ojo Se le atonó Así Así Alto fuerte Aplauso Alta musical Oiga que bien Si es artista de circo ¿Eh? Pero todavía no me convence Niños ¿Quién ¿Quién vea lo más alto? No se escucha ¿Quién vea lo más alto? Súbanse de aquel lado A la azotea Para que lo vean A salto No, no se crean Él nos presenta Un segundo nivel Atención Él nos presenta Un segundo nivel Como el periférico De la Ciudad de México Se concentra ¿Ok? Niños Por favor Esto lo intenten En su casa Ella lleva 80 años En este oficio 80 años Que ha practicado Y ha practicado Y ha practicado La otra vez Vamos a trabajar En un evento Le salió mal Y se murió ¿Verdad que te moliste? Pero la vergüenza Porque No, no, no No digas eso Porque eso no me funciona Ok Ahora sí Concéntrese por favor Concéntrese Se concentra Ok Cuatro, tres Y pega el brinco Ok Y dice Uno Dos Tres Arriba 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 ¿Qué pasó? Ahí está Aplauso Para que quita suerte Un aplauso Atención Vemos que se entra Más difícil Y dos aros En un viento Atención Mucha atención Atención Ellos tendrán que pasar los aros De lado a lado No nos piden de vista Si no vamos a ver No se pierde Aplauso ¿Verdad? Y el oeste ¿Cuánto tengo que tu mente? Que yo te quiero ¡Cac! 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 Atención. Más difícil. Concentración fatal. Ahí está. Y le invitamos a un aplauso para las lejitas. Atención. Más difícil. Ahí está. Le invitamos a un aplauso fuerte. Un aplauso para él. Él nos visita. Todas las lejitas. Atención. Se lo hace. Así. Aplausos. 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 Atención. 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 Su primer ejercicio, que lo haces, que lo haces, ahora pasándola por debajo del pie. Atención. Mucha atención. Una vez más, por debajo del pie. Ahora, cruzando el lado de su brazo izquierdo. Pues, el brazo que nos presenta madres con bravas más pequeñas. Atención. 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 Nos presenta madres, con claras más pequeñas. Concentración. Fue lo que hizo más difícil Ya que las manos son más pequeñas Vienen menos queso Me está haciendo mucho frío ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que se escuchen! ¡Aplausos! ¿No aplaudieron? Entre más suerte aplaudan Entre más suerte aplaudan Más roja se le ponen las manos No aplaudan tan fuerte Oiga, oiga, oiga ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo usted aquí? Lo que pasa es que tú dijiste Que iba a venir una artista Y aquí estoy Y el aplauso bonito Que se escuchen ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, no, 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 no! ¡Y no vengo solo! ¡Ah, vengo solo! Traigo apoyo Ocupo apoyo A la vida no pasa ¡Aplausos! ¡Apollo! ¡Aplausos bonito! ¡Aplausos fuerte! ¡Aplausos! Oiga, oiga ¿Qué pasó? ¿Y qué viene el ser que doy? El día de hoy Vengo a cantar Para todo este hermoso público Puesta Y si no Acá tengo otra Puesta Y el aplauso bonito Para mi mariachi ¿Dónde está? Los fantasmas ¡Ay! Y voy a dedicar a esa canción El aplauso bonito Ándale Yo que quiero un ratón Y el aplauso bonito Que se escuche El otro día Me dice una muchacha Papacito Le digo Papacito No es que nunca fui Estoy enamorado Para ver si puedo creer Quizás Te comentaron Que a solas unidad Yo tengo Que a solas unidad Y no me da más vergüenza Que aún puedes seguirse Y quieras ver Qu�� No me da más vergüenza La vamos Que a solas unidad Espegulando No me da másتم Que a solas unidad Que a solas unidad Y que a solas unidad Oiga, no, que su pollo canta Va a decir por el frío, tú Fíjate, Román Ya canta más gacho que el baquetín, Elizalde Dios no tenga fuego lento Oiga, oiga, oiga No, que su pollo sabe cantar Parece, Juan Gabriel, cuando no puede hacer el baile ¿Qué sabe cantar su pollo? Se me hace que este pollo canta requesón ¿Canta qué? Reggaetón Dirá reggaetón Esa cosa irá Mérgica, claro Y para los más chiquitos Para los más chiquitos Las de Dios y Viderón Las de Dios que vive Así es A ver, ¿cuál es? Baby, baby, baby Oiga, oiga, oiga Y para los más grandes Y para los más viejitos Y la, la, la Oiga, oiga, oiga ¿Sabes qué? No, mejor no Que no cante el pollo Que no cante Que no cante, por favor Sáquelo Y ahora Sáquelo Y ahora Mejor cántenos una mexicana Una mexicana No pierdas ningún detalle de mi sal Eso es Inicionismo Total No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Meno Junior! ¡Mucha Atensión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!